Música Durante la ceremonia para conmemorar el día de la bandera en Campo Marte, el símbolo patrio fue izado con el escudo al revés. Música En presencia de las Fuerzas Armadas, el gabinete y el propio presidente, la bandera hondeó al revés por algunos minutos. Música Más tarde, cuando Enrique Peña Nieto inició su discurso explicó que la bandera tuvo que ser retirada de la ceremonia pues efectivamente fue malizada. Música Se retiró porque fue mal colocada e izada, a final de cuentas estamos hoy aquí en ese espléndido escenario con muchas banderas, con este símbolo que nos da identidad no importa si está al revés o al derecho, hacia atrás o hacia adelante. Música Música Las banderas es el símbolo que nos da sentido de identidad, de pertenencia, dijo. Música Música Quizá una bandera al revés significaba auxilio o ataque pero aún no se saben las razones exactas de por qué ocurrió. Música No es la primera vez que nuestro lábaro patrío pasa por un acto semejante. En 2017, también en la ceremonia de conmemoración, la bandera se rasgó al ser izada. Música Según la ley sobre el escudo, la bandera de himno nacional, esa bandera fue quemada. Música Música